mezcalets mezcal artesanal de tucuaro 100% agave presenta observó la necesidad de cambiar la malla ciclónica por un cerco perimetral a nombre de todo el personal docente y padres de familia reiteramos nuestro agradecimiento a Noronable Ayuntamiento de Guandacareo por su apoyo y colaboración para que dicha obra fuera terminada en beneficio de la institución y la comunidad de Capacho en su gestión como presidente municipal donde me consta que ha hecho el esfuerzo de tocar puertas en el ámbito estatal, en el ámbito nacional para tratar de buscar recursos adicionales al municipio Gracias por entrar en nuestra seguridad Gracias por ver el video Gracias por ver el video